Ahora nos vamos a la República Oriental del Uruguay, un país que sigue conmocionado por lo sucedido con estos dos enfermeros que asesinaron a varios pacientes. Estas son las últimas repercusiones. Aún desconcertados y conmocionados por las dimensiones del caso, las autoridades uruguayas intentan día tras día develar la siniestra trama tejida por Marcelo Pereira y Ariel Acevedo. Los enfermeros y asesinos confesos de matar al menos a 16 pacientes en dos hospitales de Montevideo. Según se adjuntan nuevas denuncias, la cifra podría llegar a 200. Luego de que el ministro de Salud, Jorge Venegas, visitara ayer de manera sorpresiva la Asociación Española y el Hospital Maciel, los dos centros de salud implicados que están en la mira de la justicia y de la opinión pública, el viceministro Leonel Brioso dio detalles de la investigación. La investigación administrativa ya se decretó en el día de ayer y se está instaurando en el día de hoy. El segundo punto que es la creación de la unidad de información. Ya se creó esta unidad de información, está trabajando. Ayer nos reunimos con los representantes de información a los usuarios de la Asociación Española y de ACE para trabajar en coordinación. Pero va a haber sistemas de información y apoyo en cada institución, ya que ellos lo solicitaron así, y va a haber un sistema central aquí que va a estar en coordinación con ellos, pero si los usuarios, los familiares de los usuarios quieren venir aquí directamente, no tienen por qué ir a las instituciones. Además de ordenar auditorías en las dos instituciones involucradas, la justicia se dispone a investigar a los médicos que firmaron los certificados de defunción y el rol que cumplió la enfermera Andrea Acosta, conocedora de la trama y acusada de encubrir los crímenes de sus colegas. Por otro lado, y luego de autorizarse la exhumación de cadáveres de otras posibles víctimas, una junta médica determinará cuáles serán desenterrados para investigar la responsabilidad en sus muertes de los profesionales detenidos. Gracias.